La localidad alicantina de Ibi ha sido el escenario de la juguete BikeStream Maratón 2.0, tercera prueba puntuable para el Open XCM de la Comunidad Valenciana Bicistour. Cerca de 200 ciclistas tomaron la salida en esta competición que transcurría por un recorrido duro y técnico de 70 kilómetros y un desnivel positivo acumulado de unos 2.000 metros. La juguete BikeStream Maratón 2.0 ha recorrido sendas y pistas forestales de los términos municipales de Ibi y Shishona, poniendo a prueba a los ciclistas que han tenido que superar un trazado rompepiernas con bajadas rápidas y técnicas y rampas cortas pero exigentes. Estamos muy contentos con la participación de este año que ha superado la del año pasado porque a raíz del buen nombre que cogimos en el 2017, es una prueba bastante dura de unos 70 kilómetros de distancia con 2.300 metros de desnivel acumulado y los participantes parece ser que ya han vuelto a quedar contentos que sea el ciclito tan técnico que tenemos aquí. En fin, hacemos lo mejor que podemos y esperamos que vuelva a repetir el año que viene. En categoría élite masculina, el ganador ha sido Xavier Borràs Molina del Olympia Factory Cycling Team con un tiempo de 3 horas 18 minutos y 4 segundos que ha aventajado en casi minuto y medio a Ismael Hernández, segundo en la prueba y en poco más de 3 minutos a un Iván Díaz que ha completado el podio de la juguete bike en categoría élite. Aquí en Ibi, en la juguete bike extreme, una carrera durísima muy bonita, me encanta este terreno, viví dos años muy cerca de aquí, lo conozco un poco y afortunadamente he podido ganar una prueba importante del Open de la Comunidad Valenciana. La carrera ha sido durísima, el terreno de aquí es muy pedregoso, muy irregular, no te deja coger ritmo, los rivales eran fuertes pero bueno, he marcado mi ritmo de salida, he podido ir en solitario prácticamente los 70 kilómetros que tenía el recorrido y muy contentos, al final la temporada va pasando y hay que ir sumando triunfos, todo lo que se pueda y haciendo el chaco un poco más grande, para hacer un buen balance al final del año y nada, esperemos que el año que viene se vuelva a organizar porque la verdad que ha estado muy bien, muy bien marcada gente en todos los puntos, la organización ha sido de 10 y iniciativas como esta hacen falta a ver si el año que viene volvemos a estar aquí y si puede ser, volvemos a ganar. En Féminas las ganadoras han sido Ariadna Rodenas del El Chenduro, en categoría Master 30 con un tiempo de 4 horas 32 minutos y 56 segundos, Irene Méndez del Bike in La Manga, en categoría Élite que cruzó la meta 28 segundos después, Cristina Lacruz en Master 40 y Elena Bravo en Master 50. La carrera ha sido muy técnica, la verdad es que lleva mucho de nivel acumulado, en pocos kilómetros se ha hecho muy dura porque era muy técnica para arriba y para abajo y la verdad es que no te dejaba descanso ninguno y bueno, la verdad hemos sufrido pero bueno, hemos acabado contentos. Bueno, lo más difícil, lo más complicado yo creo que han sido las sendas de bajada sobre todo porque bueno, eran técnicas para arriba y cuando llegabas tan cansado, luego las sendas para abajo tan técnicas pues la verdad no te daba mucho tiempo a coger el aliento y bueno, al final tenías que bajar un poco el ritmo porque si no, te quedabas sin fuerza, pero bueno, ha sido divertida y dura a la vez. En el resto de categorías masculinas, los ganadores de la juguete Bike Extreme Marathon 2.0 han sido Víctor Godoy en Master 40, que finalizó quinto en la general, Miguel Ángel García en Master 50 octavo en cruzar la línea de meta, Alex Sempere en categoría sub-23 y decimotercero de la prueba, Ramón Pla en Master 30 y Joan Josep Pascual en Master 60. La entrega de trofeos a los vencedores de las diferentes categorías ha puesto el punto final a la juguete Bike Extreme Marathon 2.0. La próxima prueba, el Open de Maratón de la Comunidad Valenciana Bici Store será el próximo 3 de junio en Carlet. ¡Suscríbete al canal!